Precaucido amigo conductor, la senda es peligrosa Vamos camino de PORCELOONA Ya nos podemos ir para Barcelona Cuidad, dice que te vas de la carretera Pondré música de fondo, como es habitual, muy bajita Esa, creo que voy a ponerla de Barcelona Todo el rato ahí BARCELOONAAA Pasaremos esos siguientes por Madrid Pero, y de ahí a Barcelona, en directo Con intermitente Y vamos a mirar No había nadie Pues venga, pa' fuera Y to' pa'lante, a ver si nos da tiempo a llegar a Barcelona Vía Madrid Pues sucederá así, pero bueno, ¿entendéis? Que tenemos que pasar primero por Madrid Y luego ya del tiro Del tiri Del tiri Nos tiramos pa' Barcelona Así que no te entretinguis Y to' pa'lante Tiza Y... Sin... como se va a decir Sin prisa Pero sin pausa Que es importante Bueno, ya la gasolinera esa Y no la necesitamos Que estábamos muy cansados En el anterior capítulo, muy cansados Que no cansino Bueno, yo también a veces soy un poco cansino Las cosas como son, eh Pero en este caso era cansado, no cansino Que no lo mismo Estar durmiendo Que estar dormido ¿Por qué? Pues no lo mismo estar... Es que no quiero decir palabrotas Pero bueno, mucha gente sabe Con otros verbos Es que depende si el verbo es transitivo o no No sé Yo de lengua era muy malo Yo no era de letras Era de cifras Hombre Pero de ciencias soy más Que de... Que de... letras Cifras y letras Que programa, eh Se ha tirado años y años a la televisión Pues que iba diciendo así Que eso, que... Dos para adelante Y si fuera... Otra provincia, pues hasta Alicante Pero bueno, como es para Barcelona Que ese tiene el otro rostrán Barcelona es buena si la bolsa suena Si la bolsa esa no suena Barcelona no es buena Y bueno, nos llevaremos hablando de bolsa Unos dinericos A ver si nos podemos comprar El siguiente... Carnete El siguiente carnets Como se diga De explosivos y eso O de líquidos y así Vamos ganando mucho más dinero Respecto a este juego Y la serie Comentar que bueno Este juego puedo tirarme Hasta la infinita y más allá Haciendo... Rutas Pero... 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 No, cuando ya llevemos Algo así prudencial De capítulos Volveremos dejando y pasaremos a otro Juego y luego Jugaremos al 2 Más adelante Medio... Seguramente de coches Muy posiblemente Haga algunos circuitos El... El... Lo que no sé si es El online Que es gratuito Voy a poner otro mapa Este es el corto o el largo Si... No... Vamos... No le he puesto Lo de las marchas manuales Porque a veces se me queda tirado el coche El coche... El camión Que... Como iba diciendo... Que... Muy seguramente... Haga... Hombre... Seguro... El Eurotrack 2 Lo voy a hacer sí o sí Si... Si también se podemos Comprobar los avances que ha habido Entre... Un juego y otro Pero para no hacerlo de seguido En medio Haré uno de coches En esta misma serie En precaución a medio conductor Que... Para quien no lo sepa Es todo Juegos de conducción Que anda que no hay Hay miles Bueno... Miles... Si... Yo creo que hay miles de juegos de conducción Desde... El... El mítico... Orrún Que juego aquí El Orrún Quien haya jugado sabe lo que digo Y quien no... Está en pecado computacional Es decir Quien no haya jugado los rún Está en pecado computacional ¿Qué significa eso? Que lo tiene que jugar sí o sí Si le gustan los juegos Y no ha jugado los rún Está perdiendo Un juegazo ahí Con tu pedazo de coche rojo Lo creo que era un Ferrari Tu pedazo de rubia al lado Que te echaba la bronca Boaa Así te daba a su... Un... Un tortazo O la otra vez Y eso está lleno de... De... De cuestas Que no... Hace que vaya eso Voy a 60 Te he contado el chiste ese, ¿no? En el anterior juego De dos que van en un coche Dice, Pepe, vamos a 100 Dice, pero que a 100 si vamos a 40 Dice, no, no, vamos a 100 el ridículo Pues aquí Este es un malo, no sé Pues aquí igual Vamos a 100 Haciendo el ridículo A 80 vamos Creo No sé cuál es el marcador, bueno Si el de adentro, el de fuera, no, el de fuera Son kilómetros Y el de adentro millas Por hora Y vamos, eso, nos llegamos A 80 kilómetros por hora Por cierto Es curioso lo de los ingleses Lo digo lo de los ingleses por el tema de las millas Porque De siempre Les ha gustado tener su Su sistema Aparte de 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 medición Y también el El tema del volante Que lo tiene a la derecha Y bueno Yo que no Es que lo sepa todo Pero me informa Me informa mucho Sé por qué es eso Del volante a la derecha Y os lo voy a contar Para que veáis Si mientras llegamos a Barcelona Voy a poner intermitente Por si este carril se acaba Uy va Hay que mirar Primero poner intermitente Justo Antes hablo Antes se acaba Y luego mirar por el otro visor Que es el método Bueno Marcas la señalización La haces No, miras Luego la haces Luego desmarcas Pero bueno Aparte de esto Me ha dado un reconocimiento El estómago Lo que iba diciendo Que Que eso ¿Por qué tienen Estoy pensando Por ahora ¿Por qué tienen los ingleses El volante a la A la derecha En vez a la izquierda? Es por no haber cambiado O sea No haber evolucionado Entre comillas Antiguamente no había coches Había Pues eso Voy a mirar Al que el intermitente Vale No hay nadie Al que el intermitente A veces es que Digo unas tonteridas Y luego Me quedo tan a gusto El intermitente El retrovisor Y antes he dicho Lo mismo Voy a mirar El intermitente Y es el retrovisor No es el intermitente Bueno y aquí Hay un cruce Para irnos Para donde Así que me voy a cambiar Otra vez De sitio Viene uno Pero viene lejos Hay que ir a por el Carrible en medio Por si acaso Se acaba este carril Que yo creo que sí Ah Por Deus Por Deus Por Deus El lado No sé si Tirar del tirón O parar en el siguiente En la siguiente gasolinera Y dejar el capítulo Ahí Que pit No me toques el Me está tocando el El pito No me toques el pito Que me rito Uy esto Es que le estoy Va Venga Acelerar vosotros Dos No me digas Que os voy a adelantar Con un camionaco Con los coches Que tenéis Y un camionaco De full Ahora Venga Espabilar Pongo el intermitente Otra vez Y El retro Lo tiraba ya El retrovisor Bueno Lo que iba contando Del volante a la derecha Porque es debido Pues Venga Voy a tirar hasta Barcelona Aunque dure hoy Un poquito más el capítulo Tampoco creo que Es de más de 20 minutos Antiguamente Cuando se tenía Coches de caballos En vez de Bueno Ahora Se usaba látigo Para dar A los caballos Porque fuera más rápido Arre arre Entonces Para evitar Si os fijáis Ahora Que está El volante a la izquierda Si te pones a la izquierda En un coche de caballos Y viene uno de frente Se te puede ir Un poquito Para la izquierda Y Lo diré El látigo Y meterle Al que viene de frente Con el látigo Con lo que Conlleva Los accidentes Bueno Y el látigo Que se lleva en la cara También el otro Entonces para evitar esto Se iba Se sentaba uno A la derecha Y así pues evitabas El meterle un látigo A la izquierda Y aquí va Por la izquierda Porque al ir a la derecha El otro también A la derecha Pues había como Un hueco en medio Luego cuando se pusieron Los coches Sin caballos En vez de cambiar Como hizo todo el mundo Como hizo todo el mundo Pues Los ingleses Por no cambiar Pum Se lo dejaron igual Y lo del sistema métrico Es lo mismo Ellos han tenido Su sistema métrico La milla El pie La libra No sé qué más tienen por ahí La pinta Y como Por no cambiar Pues No por no cambiar Que no somos de cambio Yo creo O tengo la teoría Que esto es debido A que viven en una isla Entonces viven apartados Del mundo Los ingleses Y nada Y eso provoca Que no cambien Que no cambien mucho Aparte que según yo Y mi padre Que tiene la misma teoría Tienen la culpa De todas las guerras Del mundo O casi O sea Si te fijas En la historia mundial Los ingleses Han estado En casi todas las Guerras Que ha habido En el mundo mundial Y luego Posteriormente Cuando descubrieron Bueno Descubrimos Que fue Colón Pero bueno Colón no se sabe Si es italiano Si es español Pero cuando Colón Descubrió América Y los ingleses Entraron a Asaco Allí en Yanquilandia Estados Unidos Si que ha estado En todas las guerras Incluida Creo que en la primera También La segunda seguro Desde la segunda guerra mundial Tienen ahí Un negocio de armas Que no Que no van a dejar Y últimamente Según yo soy muy conspiranoico También están metidos En todas las crisis Económicas El Rockefeller Este Y la familia Rockefeller Un negocio Un negocio Hay una teoría Del Club Builder Que dice eso Que Que Hicieron En la comunidad europea La hizo Rockefeller O la promovió Para poder tirar El mercado europeo De una Atacada Si tú tienes que tirar 12 o 20 monedas La peseta La lira El franco Etcétera Pues te cuesta Si en cambio Si hay una moneda única La euro El tirar un mercado De esa manera Comprando moneda Y entre comillas Haciéndole La 14-15 A los países Es mucho más fácil Con una moneda única Que con varias monedas Entonces El Rockefeller Este Pues Entre otros Hizo que Eso Que la unión europea Fuera Una realidad O sea Yo estoy a favor De volver a la peseta La verdad Si hay Una crisis como esta Devalúas la peseta Y ya la has solucionado Ahora devalúas el euro Si puedes No te van a dejar Y así nos va Y lo que comentaba También Aparte de las guerras Han estado metidos Desde la segunda guerra mundial En todos los fregados En todos Los Estados Unidos En todos los fregados Lógico También Desde la segunda guerra mundial Tienen ahí Un mercado de armas Que les tiene que dar salida Que me lo que hay Todas las manos O sea Te vendo armas Y además Se lo venden A los dos bandos Así ganan ellos siempre Si hay El bando A Y el bando B Ellos venden a los de A Y a los de B Y así ganan por los dos lados Pero bueno Estas son teorías Teorías mías Cospiranoicas Que no están probadas Bueno no Si lo de las guerras Solo hay que mirar la historia Un poquito Ya me he estado quedando Sin gasolina Pues mira Ya hay una gasolinera Voy a parar ahí Y estoy cansado De este también Así que Estamos casi cerca De Barcelona Pero Vamos a descansar aquí Y a parar hoy Ya es martes Son las 4 de la tarde Según el juego Así que Vamos a ir poniendo Intermeditente Aunque queda un poquito buena Entonces ve la señal Mira ahí hay una Esa señal Debería ser un poco De Zona de descanso O la gasolinera Ahora si Vamos poniendo Y lo vamos a seguir dejando aquí Bueno Pero no he parado He hecho gasolina Para el Porque si no Hombre estoy al lado de Barcelona Pero es que estoy muy cansado En el juego Lógicamente Pero la realidad La realidad Estoy Nuevo Bueno ya veremos Para Ahí Para el motor Y ha hecho gasolina Mañana el depósito Sí Vamos a llegar a Barcelona Total O no No Lo vamos a dejar aquí Estoy mirando el cronómetro De ahí Es que esté Dudando Arranco Los jornales dinérico Y Para aquí Y A dormir Un ratico Bueno Vamos a conducir de noche Primer día Has terminado tu primer día Como conductor De camión Muy bien Enhorabuena Te hice Y nada Cuando hago aim Es decir Si digo Lo que quiero Decir No es nada En concreto Sino que Mi serie Por está ahí Buscando datos Bueno Bueno venga Que me enrollo Con tres De pipa Vamos al lío Gracias por ver Gracias por ver el vídeo Espero Os haya gustado Si es así Le podéis dar Me gusta También podéis comentar También podéis comentar En los comentarios Y nada Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y ahora sale Normalmente Me quedo mirando aquí Para el keko Pero me voy a quedar Mirando para el otro lado Y nada Ahora como Decía Bueno Repito Gracias por ver el vídeo Darle al me gusta Comentar Suscribiros Y ahora sale Mi keko Y se despide Así Que muñeque Propagar La palabra De la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Ok